El eje transversal de esta gestión ha sido el tema medioambiental. Y debo compartir con ustedes la visión que desarrolló la gestión hace más de dos años con relación al tema medioambiental. Realizamos varias investigaciones aprovechando los cursos monográficos sobre la contaminación del río Jaya, sobre la recolección de los desechos sólidos en el entorno del río Jaya. Y decidimos iniciar una investigación ya con mayor profundidad sobre la contaminación del río Jaya y sus afluentes y el impacto en la salud y en el medioambiente. En este informe, ¿qué ustedes encontraron que fueron los que mayor impacto le provocan en el río Jaya? El hecho de que se ha convertido en una cloaca. Porque aunque uno sabe que se vierte de todo en el río Jaya, pero cuando tú tienes informaciones que sales de un laboratorio y que tú ves que todas esas materias que viven en el trato digestivo, en las heces fecales, los animales, de eso lamentablemente que está súper cargado las aguas del río Jaya, tú dices, esto es grave. Porque estamos hablando de que esto tiene características de una cloaca. Eso por un lado y por otro lado es todos los proyectos y todas las viviendas que están descargando en el río Jaya. Esas son las dos, yo diría, informaciones que más nos han impactado. Repito, el hecho de que las aguas están convertidas en una cloaca y el hecho de que todas las márgenes del río han sido secuestradas y se la han robado. Porque si eso es de uso público y la han construido y han levantado proyectos inmobiliarios, significa que se han robado un área que es de todos nosotros, los franco macorizanos. Entonces eso nos preocupa. Mira, la mayoría de las empresas que están en las márgenes del río terminan usando el río para descargar y tirar desechos. Y bueno, inclusive un caso patético son las estaciones de combustible que terminan depositando en el río productos que son altamente tóxicos. Los aceites son sumamente peligrosos cuando se trata de agua. Porque, como yo decía, una gota de aceite puede contaminar miles y millones de litros de agua. Entonces imagínate tú cuando hay una bomba o, como nosotros decimos, una estación de combustible que hace cambio de aceite y no tienen los mecanismos para garantizar que esos aceites no vayan al río, terminan contaminando. Y eso es más peligroso que la basura y más peligroso que cualquier otra cosa que se vierte en el río. La Magistrada del Medio Ambiente, ella asegura que con un informe detallado de estas empresas que realmente contaminan a la río allá, podría ser sumamente la justicia. ¿Podría usted brindar ese informe para contemplar? Yo, claro que sí. Y a mí me gustó mucho lo que dijo María Brito, porque para mí el valor de lo que dijo María Brito, además de las informaciones que son muy valiosas, es que ella llamó a unirnos. No es lo mismo María Brito como procuradora del Medio Ambiente accionando en contra de esos ilícitos que María Brito como procuradora de la mano con las universidades, de la mano con las instituciones sociales de San Francisco de Macorís, porque eso refleja un poder, un poder, vamos a llamarle así, contra el cual no pueden, digamos, oponerse las autoridades que tienen que velar para que se cumplan las leyes. Porque es cierto, yo sé que las autoridades locales, cuando enfrentan determinados poderes, esos poderes terminan encontrando apoyo en las autoridades de Santo Domingo. Nosotros hemos tenido experiencia, yo recuerdo que cuando yo hice la denuncia de un muro que se construyó en el río Jaya, cuando el ministro que hizo intervenir, hasta de Palacio hubo intervención para que eso lo dejaran así. Porque ese es el problema, que los intereses, los intereses primarios de sectores, han eliminado nuestras instituciones y eso ha repercutido en la degradación de nuestro país. Bien, como bien han declarado las personas que intervinieron, esto se trata de un trabajo colectivo, donde cada ciudadano en particular es importante. Esas empresas, de manera voluntaria, deben abocarse ya a reunirse con las autoridades correspondientes, que son el Ministerio del Medio Ambiente, el INAPA y el Ayuntamiento, para hacer su plan de construir plantas de purificación del agua. Porque esa es la responsabilidad como ciudadanos que tienen. Pero, Procuraduría del Medio Ambiente como tal, debemos esperar que cada una de las instituciones correspondientes sometan ante la Procuraduría del Medio Ambiente los expedientes con los informes técnicos de sustento para nosotros procesar eso ante los tribunales, que es lo que nos corresponde. Yo creo que es un gran aporte para nuestro proyecto de rescate y saneamiento del río Jaya. Y lo más importante es que cada día se están uniendo más personas, más instituciones a esta gran causa, lo que significa que sí vamos a poder, como es nuestro eslogan como personas, sí podemos, sí vamos a poder rescatar el río Jaya, porque juntos somos más fuertes y juntos lo vamos a lograr. Y todas las personas que tenemos intereses en que ese río se recupere, estamos uniendo esfuerzos para lograrlo. Y contamos con el apoyo de nuestro Presidente de la República. Precisamente podemos agradecer que por primera vez en el presupuesto de este año ya hay montos muy significativos para resolver áreas de forma integral, como es el tema del Barrio Azul, que ya están muy avanzados los trabajos, el Puente de Ugamba y la reubicación de ciudadanos que están en el área de influencia, tanto en el Barrio Azul, en la Manicera y también del área de Ugamba. Se está trabajando un posible proyecto para recuperar más espacio. Yo creo que sí que llegó la hora del Jaya, que después de más de 70 años de daño que ha sufrido nuestro río, ya va a empezar a... vamos a empezar a pagarle ese daño, vamos a empezar a pensar en la futura generación. Y así como otras generaciones nos dejaron agua, también nosotros estamos comprometidos con esta causa.